Desde la herida del prohibicionismo. Me senté con Olmes a ver una cerveza en el mercado minorista de Medellín. Según Olmes y varios de mis interlocutores paisas, la historia de la lucha por la liberación de las drogas en Colombia comenzó en 1971 con el Festival de Ancón, ideado por Gonzalo Carola. Esta fue la visión fundamental, la primera inspiración proporcionada por las drogas prohibidas para aclamar por su liberación. Y lo consiguió, tal como un creador registrado en sus libros, arribaron a una de más de 30.000 personas y se mandaron a traer 50 kilos de marihuana en el Cauca para abastecer a las bandas, los animadores y sus respectivas comitivas. Fueron tres días de música, hierba, paz y amor en una época en que la marihuana todavía era un tabú. Una década más tarde, y pese a la casi extinción de los hippies, absorbidos por el nudo del trabajo, desplazados por los nuevos estilos juvenillos que reemplazaron la paz y el amor por el sexo, las drogas y el rock and roll, Olmes continuaba creyendo en la causa. Fue entonces cuando revisó una serie de viajes por América del Sur, regresó a Colombia, tuvo a sus hijos e hizo varios negocios exitosos hasta que, a comienzos de los años 90, cayó preso. Algunos años después, Olmes estaba aburrido y triste, sentado en el parque de San Ignacio cuando de pronto apareció su amigo Jorge. Elimele nominaba y empezó a comentar una serie de cosas que le campanaba en la vida a Olmes. Jorge había montado una acción de tutela para exigir la legalización de todo tipo de sustancias extraídas de plantas usadas ancestralmente con fines sagrados. La tutela se basaba en un discurso del presidente Pastrana, en el cual hablaba del derecho al culto. Olmes entusiasmó y decidió irse al juzgado y preguntar a él qué había pasado con la acción de tutela. En el juzgado le indicaron que la acción de tutela no había podido tramitarse allí y que ahora estaba en Bogotá. Entonces Olmes decidió irse a un día a la acción de la capital. Llegó descalzo, pues en la dorada le robaron las botas. Había hecho una carta a mano para el presidente Pastrana, pues no quería pasar por ningún intermediario. El problema, como él dice, había que solucionarlo ya. Se acercó al palacio de Nariño buscando al comandante del barco, al jefe del estado, pero los guardias le impidieron la entrada. Le dijeron que necesitaba una cita. Desesperado, decidió intentar en el Congreso de la República. Hizo un cartel y comenzó a usar arenga exigiendo la legalización de las drogas. Pasaron varios días hasta que una congresista se le acercó, habló con él y pidió que entrara a una reunión en la que estaban debatiendo el tema. Las alocuciones de los expertos invitados por los congresistas versaban sobre los temas de prevención y salud pública. Olmes habló exponiendo su posición, pero rápidamente fue interrumpido por uno de los especialistas quien le dijo que la legalización era la peor de las estrategias, que la droga mataba a la gente, que era una locura que llevaría a la juventud al desastre. Olmes le respondió diciendo que los locos eran ellos, que no hacían sino encarcerar a inocentes, que la marihuana no mataba a nadie, y que era la prueba viva que llevaba una vida entera tomando y que no se había muerto. Las réplicas continuaron, en tono del debate subió. Entonces Solmes sacó una pata que guardaba en el cochinio de la camisa y procedió a prenderla, diciéndole al auditorio lo siguiente, ¿Ustedes creen que esto mata? Pues prueben conmigo la muerte. Este acto le costó a dormir la excursión del edificio del Congreso. Se quedó sentado en el andén observando el predio y pensando en que había perdido su oportunidad, de pronto salió la senadora que lo había invitado al debate, y se le acercó y le dijo, ¿Sabe que don Olmes, lo que usted dice tiene sentido, pero una sola golondrina no hace llover? En el año 2007, y a pesar del miedo, Olmes continuó con su idea de reunir más golondrinas y se fue para la alcaldía de Medellín a decir que quería hacer una marcha. Pasó por distintos pisos del centro administrativo La Jujara. Los funcionarios lo mandaban de un lado para otro hasta que finalmente le dijeron que la única manera de realizar la manifestación era pagando 450 mil pesos. El día anterior a la marcha, Olmes pudo tramitar el permiso que conserva su casa junto con otras reliquias y documentos pertenecientes a la causa e imprimió varios volantes. A la marcha asistieron 20 marihuaneros y 100 policías. El capitán que comandaba la tropa se le acercó y le preguntó si finalmente iba a hacer la marcha y le dijo que él y los demás agentes estaban allí para escoltar. Olmes le contestó que no, que se iban a quedar en ese lugar de reunión porque había muy poquita gente y acto seguido sacó los permisos, los colocó en una mesita y se dispuso a pegar un bareto delante del capitán. Según Olmes, mientras que sus amigos miraban estupefactos, él prendió el bareto y se puso a hablar con el policía, se echaba un plon y le decía oficial, yo no voy a hacer una marcha con este poquito de gente porque hay mucho policía y entonces queda como una marcha de policías. El capitán le dijo, entonces me voy, le extendió la mano y cruzó la calle. Mientras se alejaba, un subalterno le gritó, capitán, mírelo, está fumando marihuana, a lo cual el oficial respondió, el hombre pagó mucha plata por ese permiso, ve lo que fue. En el año 2009, la CCC organizó la segunda marcha a la cual llegaron 4.500 personas, la primera en el marco mundial, la primera sabiendo, gracias a la internet y a David Arango, que había muchas más personas en el mundo trabajando en la causa. En el año 2011, los líderes de la CCC le pidieron a la personería de Medellín que las ayudara a organizar un foro al que pretendían invitar a toda la cúpula del Estado colombiano. Comenzó el día del evento, Holmes llegó con una carta de respuesta, otra de las reliquias de la causa que conserva en su casa, firmada por el señor Juan Manuel Santos, que reza, lamento no poder asistir al foro, pero los exhorto a todos ustedes a seguir adelante construyendo una Colombia mejor. La causa parecía crecer, pero la solución a la tragedia se tornaba más fácil. En 2014, Holmes recibió una nueva llamada telefónica. Era un funcionario invitándolo a un foro organizado por la ONU y la Universidad Nacional para discutir soluciones al problema de las drogas ilícitas en Colombia. La mamá de Holmes guarda los certificados de asistencia a los foros con sumo cuidado. Inclusive, mandó enmarcar uno de estos documentos, le puso una foto de su hijo y la colgó en la pared de la sala. Ahora, cuando sus amigas o algún visitante llega a la casa, la señora orgullosa comenta que su muchacho sacó diploma de marihuana, que su hijo es el único que ostenta dicho título y que además el diploma está firmado por el personal. Estos cambios, dice Holmes, también se ven en la actitud de su mamá, quien antes lo tachaba de lobo y ahora saca pecho y le dice a las amigas, a mi hijo el alcalde de Medellín le desocupa media ciudad para que vaya a fumar marihuana con los amigos. De hecho, la última marcha de la marihuana en Medellín, celebrada el 2 de mayo de 2015, llevó 100.000 personas a las calles, convirtiéndose así en la mayor movilización pública de la ciudad, superando por miles a la marcha del trabajo y a la del movimiento LGBTI. Según 9, la prioridad del movimiento canámico, buscar solución inmediata a la tragedia que vive Colombia, tragedia que, aclara, nace y que está en las leyes de la producción. Ahora, hoy les desdonde mucho ese incursus. De una manera de recoger lo que piensa hoy, 40 años después, llevarse a ir a buscar a la libertad. Dice así, Todos le debemos amigos a la marihuana. Fumando marihuana, construimos relaciones. Por eso, la marihuana es la alianza nueva y eterna que será considerada por nosotros en un estado de libertad, la salvación de la tragedia y el renacimiento a una nueva vida. Dichoso todos los llamados a esta ceremonia. El que fuma marihuana no es mi amigo, es mi hermano. Y si fuma el mismo vareto, es mi hermano del alma.